En el 2014, fecha 30 de septiembre del 2014, la Junta Electiva de la Federación Corona de Fútbol convocó al proceso eleccionario para el periodo 2014-2018, fijando el 30 de octubre del 2014 como primera citación y el 31 de octubre del 2014 como segunda citación, que para tal efecto se decidió al Comité Electoral conformado por el doctor José Luis Núñiga Ludwig, doctor José Talavera Herrera y doctor Martín Pinto Coronel, los cuales eligieron al doctor Noría como vicepresidente. Que el mencionado Comité Electoral ha tachado la candidatura del doctor Manuel Francisco Burga Ciudadana, actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol, añadiendo impedimento que no se encuentra previsto en el Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol, artículo 35. Que asimismo, el candidato, el señor Agustín Gonzalo Saavedra, se le ha tachado por considerar que los directivos de la Federación Peruana de Fútbol son funcionarios públicos, ya que el mencionado candidato es alcalde de Chocoyape y que según el criterio del Comité Electoral esta función es incompatible con la del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, porque este Comité Electoral considera que la dirigencia de la FPF constituye función pública en la delegación. Sobreseguimiento del 47 juzgado penal de Lima. En el tercer considerando indica, las funciones públicas por delegación pueden ser ejercidas por particulares sin tener la condición de funcionario público. Asimismo, el quinto considerando señala que los directivos de la Federación Peruana de Fútbol solo utilizarán una función pública por delegación, pero ello no los convierte en funcionarios públicos, toda vez que las Federaciones Deportivas Nacionales no pertenecen al Instituto Peruana de Fútbol. Señores, acá está la sentencia, y es una sentencia que además se encuentra en calidad de consentida y ejecutoriada. Y con una resolución anterior, el señor Lander Aleman Maltés, que en este sentido se ha violado el artículo 17, numeral 1 del Estatuto de la FIFA, el cual indica que cada miembro federación administrará sus asuntos de forma independiente y sin injerencia de terceros. Esto incluye a las injerencias de tipo gubernamental, ya sean legislativas, judiciales o de cualquier otra. Que asimismo, viola el numeral 2 del mencionado artículo 17, en el sentido que los Estatutos de la Federación son los que estipulan el procedimiento electoral, además del artículo 13, letra I, que señala que los diez federaciones administran sus asuntos de forma independiente y sin que se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en asuntos internos. Que en el artículo segundo, inciso B, del Código Electoral Modelo de FIFA, establece no se permite ninguna clase de injerencia gubernamental en el proceso electoral ni en la composición del cuerpo electoral, asambleo o congreso, de un asociado miembro de la FIFA. Por lo tanto, no se aplicarán las normas gubernamentales que reúnan las elecciones de los órganos de gobierno de una asociación miembro de la FIFA, concordado con el artículo 9 del Estatuto de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Que incluso el artículo 1 del título primero, sobre la regulación del proceso electoral, el comité electoral, reglamento del comité electoral para las presentes elecciones, elaborado por el propio comité electoral, señala que el proceso electoral de la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol se regula conforme al Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol, al presente reglamento y a las demás normas que regulan la actividad institucional y deportiva de la FPF y de manera supletoria a los estatutos y reglamentos de la FIFA en la Confederación Sudamericana de Fútbol Comité electoral, no existiendo en el mencionado reglamento ninguna norma estatal. Que en el contexto seleccionaría gravemente la institucionalidad del fútbol peruano, poniendo en riesgo su participación en los estamentos internacionales de convivio en la FIFA. Por lo expuesto, la Asamblea de Bases de la FPF, la cual se desarrolló el 30 de octubre de 2014 a las 12 en día, en el Complejo Deportivo de la Federación Nicolás Delfino Cuchinero, decide, debido a las graves irregularidades y transgresiones cometidas por el Comité Electoral, cesar en sus funciones al Comité Electoral y que la Junta Directiva y la FPF ponga en conocimiento como Eoli y FIFA esta decisión y solicite que interpeque y se encargue del proceso electoral del periodo 2014-2018. Por estas consideraciones se resuelve, primero, cesar en sus funciones al Comité Electoral conformado con José Luis Díaz Lupi, Martín Vinto Coronel y José Talavera Herrera. Segundo, anular el proceso electoral periodo 2014-2018 y designar un nuevo Comité Electoral conforme a los estatutos de la FPF en un plazo no mayor de 30 días. Tercero, poner en conocimiento de la Comedora y de la FIFA las irregularidades y condiciones cometidas por el Comité Electoral. Y, por mandato de la Asamblea, cumpla, se registre, se comunique, se archívese, se registre, se archívese, Lima 30 de octubre 2014-2014 como el Nacional Presidente de la Asamblea de Basas. Señores, en las últimas horas, en los últimos días, han habido una serie de comentarios agravios y de todo tipo hacia la persona del Presidente de la Federación. Yo voy a hacer caso miso de todos ellos en este momento porque yo me encuentro aquí representando a la democracia del fútbol peruano, a los 37 personas que asistieron a esta asamblea y que voluntariamente presentaron un memorial que es producto de la resolución que leí. Al margen de ello, quiero dejar en claro dos circunstancias. La primera, que en la resolución 24 del 20 de julio del 2011 del Instituto Peruano del Deporte dice, en uno de sus considerandos, que adicionalmente la norma que pruebe una sola reelección inmediata de acuerdo al artículo 46 de la ley 28036, modificada por la 2954, no se aplica al proceso electoral que se lleva a cabo, ya que la norma no puede tener efecto retroactivo de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 103 de la Constitución Política del Perú. La resolución de la Constitución Política. Después van a estar en la web, seguramente la vamos a poner después de que comuniquemos a FIFA de acuerdo. Pero para mayor abonamiento, una sola resolución del último proceso electoral. Ustedes saben que todas las federaciones tienen ciclo olímpico y salvo la Federación Peruana tiene ciclo mundial. Pero la misma atingencia que se hace en el sentido de que la norma está vigente en el momento en que uno está durante su proceso y que en consecuencia eso aplica empleando una sentencia tribunal constitucional famosa, etcétera, etcétera. En este caso, en todas las demás federaciones del Perú, no se aplicó ese criterio. Y aquí está la resolución de una de ellas, donde se la reconoce y es un presidente que tiene el doble de tiempo, en mi caso, el presidente de la federación. Y en muchas de ellas se les permitió que esta era su reelección. Por lo tanto, tal como yo lo dije hace unos días atrás en una radio, yo, respetuoso de la norma, había dicho que este era mi último mandato para evitar conflictos. No porque yo me siguiera, en este caso, desconociera la norma de la FIFA, porque en todo caso había el derecho por ambos lados, por la norma de la FIFA, por la norma de la Federación y por la ley peruana. En eso, para que quede claro simplemente la dualidad y criterios que se quieren aplicar. Pero eso, la verdad que puede resultar de alguna manera controversial, vamos a decir que hay dos teorías, la restrictiva, la retroactiva y muchas teorías entre los ilustres colegas de profesión. Ok, digamos que puede ser aceptable y que puede venir otro profesor electoral que tenga el mismo criterio, etcétera, etcétera. Muy bien, ese es un caso que habrá quedado por punto. Pero la tacha contra el ingeniero Lozano es inadmisible, es vergonzosa y va contra todo lo que la Federación Parana de Fútbol luchó durante 12 años. No se puede convertir a un dirigente de fútbol en un funcionario público. La incompatibilidad del ingeniero Lozano será en su municipalidad, será en el pueblo de Chocoyante. Pero convertir a una persona por simple arte de magia en funcionario público cuando hay documentos del mismo Poder Judicial que dicen que no somos funcionarios públicos, eso es la verdad que resulta inentendible. Es más, ustedes saben perfectamente, cuando el señor Richard Acuña quería postular a la Federación Parana de Fútbol, él tiene un documento en la Comisión de Constitución que podemos discrepar con él o no, pero a diferencia del caso del señor Juvenal Sibre, el señor Malkin, esta Comisión de Constitución sí consideraba que podía ser presidente de la Federación. O sea, un congresista sí puede y un alcalde de distrito no puede. Entonces, señores, entramos en una confrontación ya simplemente por confrontar las cosas. Entonces, yo creo que hay que tener coherencia y a la Federación y al presidente critiquen lo que quieran, pero yo he tenido una sola línea, que ha sido la línea de hacer respetar la institucionalidad de la Federación. Yo no voto en la Asamblea, pero estoy plenamente de acuerdo con lo que hoy día los 37 presidentes, 36 presidentes presentes en su momento, luego llevo uno, como digo al final, que tomaron el acuerdo. Las dos abstenciones son por la forma y no por el fondo. Han hecho uso de un derecho que es válido. Y esa es la obligación que a mí me toca comunicarles y esa es la obligación que yo he refrendado. Esto haya sido un puesto de conocimiento en la FIFI y la Comebol. En los próximos días el directorio se reunirá y tomará las decisiones de acuerdo al mandato de la Asamblea. Yo quiero rechazar rotundamente todos los dichos del señor Aves hoy día. Si el vientre de la ballena, como él ha dicho, está podrido, pues si él estuvo dentro de la ballena no creo que haya salido interno entonces. Más aún, cuando una persona une sus declaraciones en dos radios y sobre todo en el programa ATV de Canal N, tuvo la osadía con total desprecio por la vida humana de decir que si los dirigentes y los jugadores no se sometían a la regla de los 21 años, le mataba la moto y todavía tuvo la cobardía comparando con otro país, lo que me generó a mí tener que pedirle disculpas a ese presidente de la Comebol. Eso es vergonzoso, eso es peor estar en el vientre de una ballena. Y una persona así, yo dudo que pueda aspirar a ser presidente de una federación. Ese solo comentario es un comentario que debe indignar al Perú y a todas esas personas que han tenido el drama de perder un familiar, como a los jugadores y a los dirigentes que alguien siquiera insinúe que pueden ser amenazados por no querer cumplir con una norma. No hay mucho más que decir sinceramente, yo con mucho gusto voy a contestar todas sus preguntas en el mayor orden que podamos, pero esta es una decisión que la Asamblea ha tomado, que todos debemos respetar y que me ha encomendado llevar adelante en las instancias internacionales para que no volvamos a tener ningún problema. Es más, yo quiero agregar algo porque no es infidencia. El día de hoy, después de que el doctor Noriega fue notificado por la resolución, hecho se pasa, el señor Ámez no ha aceptado la notificación, el ingeniero Susano ya fue notificado también. Yo invité al doctor Noriega en mi calidad de presidente de la Asamblea y de la Federación, no como candidato porque ya no lo era, a que subiera a mi oficina para conversar. El doctor Noriega no lo quiso hacer, yo respeto su derecho. Pero el doctor Noriega sabe perfectamente que el día que lo nombré presidente del Comité Electoral por encargo del directorio de la Federación como el estatuto manda, fui bien claro con él y le dije, José Luis, lo único que te pido es que la norma a aplicar sea el estatuto de la Federación y la norma de la FIFA. No entremos en conflictos innecesarios. Y su respuesta fue, sí, lo tengo muy claro. Ok, entonces vamos para adelante. Esa fue la única atingencia que le dije a pedido del directorio y que además era el sentimiento que todos teníamos porque sabemos cuáles son las situaciones. Y yo reitero, más allá de que mi tacha se pueda discutir jurídicamente porque han usado hasta una sentencia famosa del Tribunal Constitucional, más allá de eso, la tacha del ingeniero Lozano. Es una vergüenza, la verdad. Y la Federación, en defensa de su democracia, en defensa de su institucionalidad por la que todos hemos luchado, no se podía permitir. Yo les agradezco mucho y estoy a sus órdenes. Sí, señor Burga. Buenas tardes, señor Burga. Igor Malcada, TVMás, estamos en vivo. Más allá de la interpretación auténtica a la que usted se refiere, pues con este nuevo proceso que seguramente se va a iniciar en la Federación, usted va a volver a postular y una segunda pregunta, si me permite, ¿qué le dice a esos hinchas que, bueno, usted sabe que no goza de la popularidad precisamente de ellos, pero ¿qué les dice a esos hinchas que hoy celebraban que usted esté fuera de carrera y que ahora se ve un poco de sentido? Mire, el mandato de este directorio termina el 17 de diciembre. Nosotros esperamos, en conjunción con la FIFA y Comebol, poder desarrollar este proceso electoral en ese momento. Yo no tengo, mire, yo no tengo ninguna aspiración más allá de defender la democracia de la Federación en este momento. Yo no puedo contestar en lo que vaya a pasar mañana o pasado. Yo en este momento ejerzo un cargo muy importante dentro de la Confederación. Soy el director, el jefe de desarrollo designado por la FIFA y por la Comebol. Y con eso yo me siento contento por todo lo que puedo ayudar a mi país y todo lo que puedo ayudar a los demás países de Sudamérica. Pero si usted me hace una pregunta directa, yo no se la puedo contestar ahora. Primero, por respeto a la Asamblea. Y segundo, por respeto al momento que estamos viviendo. A los hinchas, que yo comprendo la frustración que tienen. Yo también lo siento. Yo también siento que se hizo todos los esfuerzos por lograr clasificaciones. Trajimos al técnico que todos queríamos tener, el profesor Marcarián, a quien hoy día yo le rindo un homenaje por el trabajo que hizo y por lo que pudo hacer por el fútbol peruano, pero que lamentablemente no se pudo concretar por tal vez situaciones que ya ustedes juzgarán y que no es el momento de juzgarla. Que es comprensible. O sea, los resultados, los pocos resultados buenos se tapan y los pocos proyectos buenos y cosas buenas que hace la federación no se divulgan. Siempre se divulga lo malo, lo negativo. Y hoy día al final de la Asamblea he tenido frases, o sea, duras frases hacia la prensa peruana que no creo que sea mérito repetirlas ahora. Pero como seguramente se enterarán, porque yo sí creo que hay un acto de mucha injusticia institucional. En lo personal, la verdad a mí ni me va ni me viene, ¿no? Pero a los hinchas sí, lo lamento mucho, pero esto es una defensa institucional y además es una defensa para que los peruanos aprendan que no hay que sentirse amedrentados por el poder. Cuando a la gente la tratan de magullar, de menospreciar, de acusarla de todo, de salir, de aprovecharse coyunturas, de revivir cosas que están muertas simplemente con el hecho de ponerle miedo. Bueno, por lo menos con lo mío, conmigo nunca lo van a lograr. Porque en las resoluciones de la federación estaba muy claro que las personas que habían recibido una sanción entre los cuatro años no se podían ser candidatos. Pero bien, el comité electoral interpretó que la norma estatutaria de la federación estaba por encima de la resolución. O sea, ahí sí se guió por el estatuto. En el otro caso, yo no le digo que haya querido favorecer o no. Yo creo que al tenor de lo que la asamblea expuso el día de hoy, no había un criterio que la asamblea considerara que se debía respetar porque se habían vulnerado justamente las normas estatutarias de la federación. Buenas tardes, señor Manuel Burga. Estamos en vivo para RPP. Si ayer mencionaba de que tenía una aprobación por lo menos del 6%, con todo esto quizás el pueblo peruano se hizo una idea de que ya no iba a estar más usted en el cargo. ¿Siente o le interesa a usted poco o nada de que baje su aprobación aún más? Mire, yo no estoy aquí para contestar sobre mi popularidad o no. Yo estoy aquí para contestar los temas de la asamblea. Yo he recibido un mandato en la asamblea y para eso estoy. Los temas de popularidad y esas cosas, la verdad, no... ni me va ni me viene. ¿Pregunta, por favor? Perdón, perdón, perdón. ¿Volteo para el otro lado? No, por favor. Pregunta. Ahí está el micrófono, por favor. En orden, en orden, por favor. ¿Se acerca? A ver si me ocurre, entonces, está dando la cara a todo el Perú a través de RPP y menciona de que le va ni viene lo que piense la gente. Podría contestar. Personalmente, ¿no se siente usted mal que la mayoría de hinchas lo quieran lejos de la Federación Peruana de Fútbol? Señorita, con todo respeto, lo reitero. Yo estoy para contestar preguntas de la asamblea, no temas personales. Por eso, o sea, los hinchas que quisieran escuchar esta respuesta... No es el momento para darle. Ok. Gracias. Pregunta, Mario Fernández. Fernando, entonces, las preguntas con respecto a si la afición peruana lo quiere o no todavía en el sillón de la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol. Los estatutos de la Federación y la norma de la FIFA son muy claros en que no prohíbe la reelección de sus presidentes asociados. Quisiera que me diga usted, va a postular en diciembre, ¿qué son las elecciones? No, no sé, no entiendo por qué tengo que contestar esa pregunta. Pero ¿de qué tiene que ver con la asamblea de hoy día la pregunta? Tiene que ver mucho porque el estatuto de la Federación es muy claro, no prohíbe la reelección del presidente. Y usted ha sido... Yo he sido tachado, sí, ya expliqué cuál es la situación. Me han tachado en función de lo que hemos explicado y bueno, han tenido la tacha ya. Ahí me tacharon, pues. Yo soy el presidente de la asamblea, no soy parte de la asamblea. Pero como le digo, apruebo lo que la asamblea hizo. ¿Y se va a quedar tranquilo? ¿Perdón? ¿Se va a quedar tranquilo después de esto? ¿Tranquilo en qué sentido? Estoy cumpliendo un mandato de la asamblea, tengo que cumplirlo, es mi obligación. Yo estoy sentado acá porque la asamblea me ha pedido que venga y dé las explicaciones que la asamblea ha tomado al acuerdo y es lo que me corresponde como presidente de la Federación. Gracias. ¿Pregunta, por favor? Sí. Doctor Burrell, ¿qué tal? Buenas tardes, señor. Paul Cuadras de América Televisión. Bueno, en realidad los estatutos a los que usted hace misión de la Federación Verónica de Fútbol dicen en su artículo 1 que se rigen en base al Código Civil, a la Ley del Deporte y a las normas internacionales. Si los estatutos se rigen en función de la Ley de Deporte y es precisamente que la Ley del Deporte le prohíbe reelegirse esa Ley del Deporte que fue modificada en el 2010, ¿por qué no aceptar la tacha? Porque al final usted ha dicho que su tacha puede ser incluso discutible. La tacha del señor Rosano puede ser que tenga algún tipo de avería. Pero si su tacha es discutible, ¿por qué no decentemente, honorablemente, respetando a la institucionalidad del comité electoral que usted mismo designó, ¿por qué no aceptar esa tacha, dar un paso al costado y que finalmente postulen en el señor Ames y en el señor Rosano? Nada más. Pero yo qué culpa tengo que no le han dejado postular al señor Rosano. Si aquí la... Yo le reitero, yo no soy parte de la Asamblea, yo soy el presidente de la Asamblea. El presidente de la Asamblea... Pero usted fue desechado, ¿no? El presidente de la Asamblea no tiene derecho a voto. O sea, mi única manera de expresar mi conformidad es reconsiderando la resolución. Nada más, no tengo otra posibilidad de hacer... ¿Está de acuerdo en que los estatutos pueden hacerle caso a la ley del deporte? No. ¿Por qué no? Porque el estatuto lo emplea de manera supletoria y eso es clarísimo. ¿Y por qué no se hace eso? La primera norma en temas electorales ya se le ha leído en función de la FIFA. Y esa es la norma que se tiene que respetar. Y eso es lo que la FIFA exige que se respete. Bueno, hay cosas que se quiere respetar y hay cosas que no. Usted siendo presidente de la Federación Verona de Fútbol, bien habría hecho en respetar la institucionalidad de un órgano autónomo, que es el comité electoral del organismo que usted dirige. ¿Por qué no se trata de su decisión? Discúlmeme, usted está equivocado. Aquí quien ha tomado la decisión es la Asamblea de Bases, porque es la única que la puede tomar. Me refiero a la tacha, señor Burga. ¿Y qué tiene la tacha? ¿Cuál es el problema de la tacha? La tacha es contra usted. ¿Y ahí? ¿Y usted ha tenido que aceptar esa tacha? ¿Y cómo sabe usted que la acepto o no la acepto? Eso es lo que queremos preguntarle. ¿Por qué no la acepta? Yo tengo mi derecho expedito para tenerla, aceptarla o no aceptarla. Ese es mi derecho. ¿No es cierto? ¿Y cuál es su derecho? Pero este proceso electoral ya terminó. Públicamente... Por lo tanto... No, pero no hemos podido preguntarle durante el proceso. Si no podemos preguntarle durante el proceso, le pregunto ahora. ¿Durante el proceso cuál era su decisión? ¿De aceptarla o no aceptarla? No lo sé, no me acuerdo en este momento. ¿Qué quiere que le diga? Por favor, otra pregunta. Doctor Burra, de verdad lo felicitamos por respetar la democracia, la institucionalidad y sobre todo permitir de alguna forma que se respete la tacha, en este caso como usted dice, injustificada hacia el señor Lozano. Pero usted hablaba ayer en la radio y decía que había un bullying deportivo en contra de su persona. Y lo dijo ampliamente en un programa radial. Hoy día el pueblo, y ayer el pueblo ha celebrado a través de redes sociales, manifestaciones, porque usted ya no iba a postular más a la federación. Y había sido como que nosotros habíamos clasificado al mundial. ¿Se puede estar tranquilo así, doctor Burra? Señores, le reitero, yo no vengo a contestar. No, no voy a contestar. Vemos a la democracia. Si quieren seguir perdiendo el tiempo, si quieren seguir perdiendo el tiempo... No, no preso el tiempo. No voy a contestar ese tiempo de la federación. No voy a contestar temas relativos a la asamblea. No voy a contestar otras cosas. Víctor Hugo, gracias. Gracias, Búlgara. También, Búlgara. Gracias. Por favor. Doctor Burra, Marilena Belagún de CNN. No le pregunto a usted, sino qué decidió la asamblea. ¿Se va a respetar la tacha o no? O sea, han despedido al comité electoral. Pero la tacha la van a... La tacha ya no existe. Ya no existe. Ya no existe. Entonces, lo asumido por el Consejo Electoral ha quedado nulo. Sí. O sea que usted puede volver a candidatear y el señor Lozano también. Cualquier persona puede candidatear en un nuevo proceso electoral que cumpla los requisitos, sí. Pregunta, por favor. Gracias, Wilmer. Doctor Urga, Martín Fernández. Doctor, es difícil a veces que usted pueda responder algunas inquietudes porque tiene un caparazón y está en una posición de autodefesa que es respetable. Sin embargo, quisiera hacer una consulta y ojalá que me la pueda responder. Esta correlación de fuerzas que uno tiene como hipótesis, como teoría, que desfavorecía su candidatura o en todo caso la posibilidad que usted perdiera con Agustín Lozano, ¿haría un momento ante esta eventualidad, ante este supuesto, la posibilidad de evaluar que usted se presente nuevamente a una reelección? ¿No? ¿Lo pensaría? Porque a veces uno establece que quiere ganar, obviamente, en toda contienda. Pero la correlación de fuerzas, uno intuye, la percibe, que en este momento le desfavorece. ¿Su respuesta, por favor, doctor Urga? No sé qué le puedo contestar. Si yo me presentaba el candidato, creía que no me desfavorecía, ¿no? No me voy a presentar el candidato pensando que me desfavorecía. Claro, pero también hay que recordar un detalle que Agustín Lozano y el grupo se presentó de una manera tardía, que acumularon, en todo caso, los votos requeridos para establecer una fuerza en conjunto. Por eso le digo, ¿el panorama ha cambiado en estos últimos días para usted? No lo sé, no, no. Yo le reitero, si me presenté a las elecciones, me presenté con el convencimiento que podía ganar, ¿no? Y en esta circunstancia, usted dice que no puede leer el futuro o no puede responder a posterior, pero ¿va a meditar en todo caso alguna situación, una eventual posibilidad de retirarse de la continente electoral en las próximas elecciones? Yo le reitero, estoy acá para contestar los temas de la Asamblea, no temas personales. Ok, doctor, gracias a Martín. Una pregunta, por favor. A ver. Señor Burgó, buenas tardes. Jacqueline Martínez de TV Perú. Usted acaba de decir que la tacha ya ha sido anulada, que no existe tacha. ¿Es posible que ante esta tacha anulada usted pueda volver a postular el próximo mes? Ya no puedo seguir contestando lo mismo. Otra pregunta, por favor. Doctor, bueno, Jesús me trae por... A ver, le quiero preguntar si la tacha no hubiera sido para usted y hubiera sido para el señor Ames, ¿hubiera pasado lo que está pasando ahorita? Si la tacha hubiese sido por las mismas razones, pierda cuidado que sí. De todas maneras. Yo le reitero, yo defiendo la institucionalidad. O sea, si al señor Ames lo hubiesen tachado por ser funcionario público, o sea, o amparado en contra de esta sentencia del juzgado, yo lo hubiese defendido al señor Ames también. Porque esa es mi obligación. Y esa es la obligación de la Asamblea, en todo caso, no que es la que manda. ¿Y por qué nunca se sentó con él a conversar para la prensa de este tipo de cosas para que no suceda lo que está pasando ahorita? Mire, con el señor Ames yo he conversado hasta... La última vez que conversé con él fue a raíz del fallecimiento del señor Sousa. Hasta antes de eso conversábamos permanentemente. Y yo converso con todos los dirigentes permanentemente. A partir de que el señor Ames se lanzó de candidato, nunca más me volvió a llamar y a mandarme mensajes de texto. O sea, que yo siempre converso con todos. Y con el ingeniero Lozano también. Lo felicité cuando fue alcalde de Chongoyape. Estuvimos conversando, comentando para festejar su elección. Yo no... La candidatura no es un pleito entre personas. Así la entiendo, ¿no? Pregunta, otra pregunta, por favor. A ver. Doctor, ¿cómo le va? Jorge Solari, América Televisión. Minutos antes de su conferencia, el señor Ames habló afuera. Y calificó todo lo que ha sucedido de una mariconada de parte de usted, que estaba luchando en una... ¿Perdón? ¿No le entendí el término? Mariconada. De parte de usted, que estaba luchando en una elección en contra de él. No lo he oído, pero la voy a escuchar. Y después que la escuche, la voy a contestar. Bueno, se lo estoy contando. Y están todos mis compañeros como testigos de que sí lo dijo. O sea, me parece que esperar una vez más, como estamos esperando todos varias respuestas, es innecesario cuando hay muchos aquí que hemos escuchado lo mismo. ¿Qué podría usted decir después de eso? Que creo que el señor Ames seguramente ha tenido un exabrupto más, por el que tendrá que responder en su momento, ¿no? Dime de qué te jactas y diré lo que te falta. ¿Pregunta? Doctor, en cuanto a la nueva conformación del comité electoral, ¿lo va a designar usted? ¿Va a esperar las propuestas de alguno de sus miembros del directorio o de la asamblea de bases? De acuerdo al estatuto, el comité lo designa el directorio de la federación, pero primero voy a esperar la respuesta de Fifi Comebol. Ok, dijo que las próximas elecciones son dentro de 30 días. Déjame ver el texto exacto, se lo leo para no caer en ninguna imprecisión. Anular el proceso electoral, periodo 2014-2018, y designar un nuevo comité electoral conforme a los estatutos de la federación en un plazo no mayor de 30 días. O sea, hay que designarlo en un plazo no mayor de 30 días. Por último, ¿la asamblea de bases lo ha reconvenido a usted en alguno de los términos? ¿Reconvenido en qué sentido? Llamado a la reflexión para que no vuelva a postular. No, en absoluto.